Hola, los saluda Sandra Eichler y les doy las gracias por compartir una vez más este espacio para el arte conmigo. Y mi invitada de hoy, les confieso que me pasé mucho tiempo pensando cómo la presentaba. Estaba buscando una sola palabra que la definiera y la verdad no pude, porque fueron muchas las que se me ocurrieron en la cabeza. Tenacidad, artista, líder, inspiradora y no supe cuál escoger, porque en realidad ella compone todas esas palabras juntas. Es una mujer que admiro profundamente, que fue líder con su voz acá en Miami en una de las emisoras de radio más importante, que es capaz de tomar decisiones abruptas, radicales, cambiar de vida y siempre salir adelante. Pero adicional a eso, tiene una enorme cualidad que siempre he pensado que es de personas muy inteligentes, como reírse de sus propios casos negativos, de sus propias experiencias y volverlas positivas, además de ayudarle a muchísimas mujeres a salir adelante. Paula Arcila, una mujer que quiero con el alma, que me encanta, que ha llenado los teatros, no solamente de Miami, ahora vive en España, de muchos lugares del mundo, pero fuera de eso es inspiradora para muchísimas mujeres y además muy admirada por la mayoría de los hombres. Gracias Paula por aceptar estar presente en Searte y compartir todo lo que has hecho por la cultura, por la mujer y por el arte. Bienvenida. Bueno, yo me le escapaba a mi mamá para irme para los bailecitos esos de balada, se los garaje, las me apagaron. Ah, se aprovechaba ya pachadera, si sabes que me gusta. Soy chupete, ahora ya jalar trompa. Yo no sabía jalar trompa, eso desde Ana, listo ababiada todo. Yo estaba todo contento, todo inspirada. Chuli, que liste my life kind. Ay, yo, con trigo true. Please don't go. Don't go. Esa parte, uno la cantaba duro. Claro, porque era la única partecita que uno se sabía. Es que las mamás tienen una vaina rara con los teléfonos. Allá son las únicas que se les caen a llamar, se quedan sin señal, se quedan sin batería, no se saben las contraseñas, no saben bajar una aplicación. Uno las llama todo el día, les marca, les marca, les marca, les marca, pero a las 8 de la noche aparecen. ¿Qué obvio? ¿Cómo se me está llamando? O sea, que entregué a una mamá un teléfono inteligente para que era como el hogar de un dos mil. Entonces yo lo que pretendo con mis 40 es como sacar un poquito del clóset a todas esas personas que todavía se quitan los años. Y también quiero reivindicar a la mujer cuando llega a cierta edad, porque la sociedad empieza a exigirles mucho, porque no tiene hijos, porque no se ha casado. Entonces a uno le dicen solterona, o piensan que si uno no tiene marido entonces es lesbiana, como si eso fuera algo malo. ¿Eso qué tiene de malo? Uno decide qué hacer con su vida. Ese hombre desesperado ya por hacer ahí la cartija. Y yo, ah, ah, gimnasio cerrado, la zona húmeda under construcción. No, me parece una obra muy fresca, súper divertida, mucha agarra. Estoy con mis compañeras del colegio, todas cumplimos 40. Y me salieron muchísimas cosas, me reí desde principio a fin. Que yo no sea de la época de los mil 40, pero me sentí identificada con muchas partes de las que ya dijeron, que vamos a llegar a un punto muy parecido. Muy buena, muy atractiva el manejo de Paula, cómo se maneja en el escenario. Gracias de la vida cotidiana, excelente, muy de vida. Ella tiene una chispa increíble para hablar. Me parece una mujer muy inteligente, muy creativa. Espectacular, la recomiendo, tienen que ver mis 40. No lo dejen pasar, súper buen plan, con amigas, no lo más, sí, súper. Pues yo tengo amigas que dicen que tengo una doble vida. Alguien escribió algo muy bonito una vez que me gustó mucho que decía, ella se dedica parte del día a hacer reír y la otra parte del día a ayudarle a las mujeres a que no lloren más. Y la verdad es que esto no es una doble vida, es un trabajo de tiempo completo. Lo que pasa es que yo llegué al humor precisamente a través del dolor. Fue mucho dolor desde niña, el abandono, pues muchas cosas que me faltaron. Y también los amiguitos se burlaban de mí, me hacían bullying. El bullying que ha existido siempre, pero pues no tenía ese nombre. Entonces se burlaban porque era muy feita, porque era gordita, porque no tenía papá, porque era pobre, porque me ponía ropa, que me regalaban otras amiguitas. Y claro, todas se daban cuenta. O sea, todo era motivo de burla. Y yo no sé en qué momento, pero yo me di cuenta que de la mejor manera que yo podía atacar esas burlas o por lo menos poner un escudo para que no me hicieran daño, era yo hacer las bromas. Yo misma me empezaba a burlar de mí, ya yo tenía el chiste hecho antes de que ellas vinieran a reírse. Y así poco a poco, pues como digo, me di cuenta que el humor me fue salvando. Luego me llegaron muchas oportunidades de hacer radio en Caracol. Yo decía que yo imitaba, yo no imitaba bien nada, pero entonces yo me hacía la que imitaba porque yo era chiquita. Cantaba la de la mochila azul con un sombrero mexicano ahí en la puerta, la casa allá en Belén, en Medellín. Y todas esas cositas las fui aprovechando para mi parte profesional, para mi carrera en la radio y en la televisión. Y entonces así también llegué a Univision. A Univision llegué porque necesitaban a alguien que hiciera humor. Y pues de tanto hacer humor, hacer humor, ya me fui acostumbrando a ponerle chiste y picante a todo. Entonces llegó el momento de escribir Una Reina sin Medidas, que fue mi, pues es el único libro que tengo en mi libro, Una Reina sin Medidas, que es una autobiografía. Y yo ese libro lo empecé a hacer como una terapia, contando todas estas cosas con mucho dolor. Pero cuando revisé ese libro y decidí que lo iba a publicar, porque realmente no era para publicar, era una terapia. Cuando lo revisé yo dije, no, 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 un momentico, todo esto lo viví, yo no estoy exagerando, pero la manera como lo estoy contando no me gustaba, era muy dramático. Entonces ahí volví y le puse mi toquecito de humor. Y bueno, empecé a contar toda mi historia, todas esas mujeres que de pronto se sentían avergonzadas, o sentían que estaban solas, y que solamente a ellas les ha pasado tantas cosas, abusos, maltrato, abandono, traición. Entonces, tantas equivocaciones que uno comete, porque uno a veces piensa que todo eso que uno sufrió es por culpa de alguien más. Y no, pues de pronto sí hay mucha culpa por parte de otra gente, adultos que fueron responsables de ese dolor, o mejor dicho, irresponsables. Pero ya es la responsabilidad de uno también, también, pues asumir eso, saber que ya le pasó, y en lugar de seguir llorando y seguir lamentándose, tomar decisiones y cambiar eso, cambiar esa historia. El pasado no se puede cambiar, pero el presente, de cara a un mejor futuro, ese sí que se puede cambiar. Y eso fue lo que decidí hacer. Entonces, claro, cuando escribí el libro, pues ya después hice un podcast, después de hacer el podcast me empezaron a llegar una cantidad de historias de mujeres que se sentían identificadas con lo que yo estaba contando. y de ahí ya mi perfil de Facebook se fue creciendo y se fue creciendo, y ahora ya somos 1.700.000 personas. Hay semanas que mis videos alcanzan 7, 8 millones de personas y todos los videos son de lo mismo. Pues es decir, a mí me gusta leer historias de mujeres que están siendo abusadas, que la están pasando mal, que tienen baja autoestima, y compartimos. Es simplemente, yo no soy psicóloga, siempre lo he dicho, yo no soy terapeuta, nada. La única experiencia que tengo en psicología es la cantidad de psicólogos que he pagado toda la vida para que me ayuden a mejorar mi vida. Pero lo que hago es compartir la historia, comentarla, opinar, como es de fácil opinar. Y ahí he logrado reunir todo este grupo de mujeres que siempre dicen lo mismo, es que sentía que estaba sola. Yo sentía que solamente a mí me había pasado esto y ahora descubrimos que no. Y pues con este tiempo de cuarentena y de pandemia después del coronavirus, yo tenía ya planes de viajar a varias ciudades, hacer una conferencia, una charla, hablando de todos estos temas, de la autoestima, de la falta de amor propio, y se canceló todo. Pues entonces encontré otra manera de hacer las charlas que es por internet, vía online. Así que nada, estoy haciendo también ahora las conferencias, mírate al espejo cómo tener una relación sana y feliz contigo misma. Y de verdad que la experiencia ha sido bellísima. Y una parte positiva, por supuesto, el coronavirus, la pandemia, nada de esto tiene nada positiva porque sabemos que ha sido muy triste, ha dejado muchas muertes, mucha pobreza. A nivel económico, pues sabemos las consecuencias. Pero en mi caso particularmente y en el caso de las mujeres que han podido ver estas charlas, digamos que la parte medio positiva que ha tenido la situación, no el coronavirus como tal, es que hay países donde yo no hubiera podido llegar porque no tenía planes de ir hasta allá, pero entonces ahora, gracias al maravilloso mundo del internet, mujeres de todas partes del mundo se inscriben a las charlas y ahí pasamos un rato muy bonito porque después de la charla nos quedamos conversando un buen rato, se desahogan, cuentan sus historias, siempre todo de manera anónima, la que quiere pone su nombre en la pantalla y la que no quiere no lo pone. Entonces, imagínate hasta dónde ha llegado todo esto. Por eso yo siempre recalco mucho eso e insisto con que el dolor que sufrimos y todos los traumas que sufrimos desde niños es inevitable, eso nosotros no podemos hacer nada al respecto, somos unos niños y nos pasó lo que nos pasó, pero cambiar eso y sacarle provecho a sus aprendizajes y a sus experiencias para algo positivo, esa sí es nuestra responsabilidad. Tenemos las opciones, ahí están. O te quedas toda la vida pensando en lo mal que te ha ido y en lo triste que ha sido tu vida y te sigues amargando siempre o te haces responsable de ese cambio y empiezas a trabajar en ese cambio. Estaba buscando hacer cosas diferentes con mi vida y me vine para Madrid. Empecé a escribir, a escribir, a escribir y salió un cambio de mente. Cambio de mente es una historia de eso, de una mujer que ha decidido hacer cambios en su vida, pero en todos los aspectos, no solamente cambio de ciudad, cambio de estatus, cambio de mente, sí, algo un poquito demencial para muchos también. Acabocé, asociación de caballeros borrados por la señora. Es que además, cuando uno sale con un tipo como Brad Pitt, tiene que aprovechar para que le toque hasta el timbre. Yo espero que la colombiana esa sepa preparar comida camboyana. Eso es una acrobacia del circo del sol, ¿o qué? ¿Cuál es el momento más divertido de la obra? Yo no puedo decir eso, porque imagínense cómo voy a quedar. Para mucha gente, el momento más divertido será cuando se acaba. Con un toque de humor y una elegancia increíbles, me ha encantado. Un cambio de mente es 100% recomendable. Me encanta Paula, enhorabuena. Me ha encantado. Paula, por favor, qué espectáculo, qué regalazo nos has hecho. Me encanta cómo escribe, cómo la interpreta, es una supercrack, es una mente, hay filones en cada punto del guión, está increíble, increíble. La reinvención de Paula es de las mejores cosas que le he podido pasar a los monólogos de esta ciudad. Quise hacerle este video a Paula, Arcila, desde el lugar que a ella más le gusta, el teatro, el Teatro Trail en Miami. Aquí ella llegó, muy tiesa y muy maja, con su habladito Pemari. Yo te tengo una pregunta. Estoy interesada en hacer mis cumpleaños con todos mis amigos y celebrar mis 40 años. ¿A vos qué te parece? O, eso sí lo tenía claro, era hacer un espectáculo que se llamara mis 40 y presentárselo también a sus amigos. Y si la cosa iba bien, presentarla al público. Bueno, pues funcionó de maravilla. Se lució, hizo un texto maravilloso. No solo llenó una, dos, diez, hizo temporada, hizo todo lo que quiso hacer en este teatro. La gente venía, las mujeres la admiran y nosotros, obviamente, emocionados de su triunfo. A los años, después de vivir en España, llegó con otro espectáculo, con un cambio de mente. Y con un cambio de mente también la sacó del parque. La verdad, adoramos a Paulita, estamos muy agradecidos con ella. es un ser extremadamente trabajador, disciplinado. Ella logra lo que quiere porque tiene una interesa única. La admiramos infinitamente. Este es el mensaje que yo quería que ella supiera del gran amor y el cariño que le tenemos. Gracias. Podríamos quedarnos hablando horas acerca de esta mujer tan talentosa, tan valiosa. Pero se nos acabó el tiempo. Una vez más, gracias a Marisol Correa por haber aceptado su opinión en este espacio y, por supuesto, a Paula Arcila. Te admiro, te quiero y espero muy pronto a poderte dar un abrazo bien apretado. A todos ustedes les doy las gracias por estar presentes una vez más y los espero nuevamente acá en este espacio para el arte sea arte. Suscríbanse a mi canal si les gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!